¿Qué preocupa? Los actores están pensando realmente en el problema que tenemos, porque esto que acaba de decir, y perdónenme que sea reiterativo, de que los comerciantes, los gastronómicos, los hoteleros, los hostels, tienen que pagar los créditos, son fuentes de trabajo, entonces tenemos que hacer todo para trabajar lo mejor posible las fuentes de trabajo sin perderlos. Hoy se requiere que tengamos una actitud que sea superadora. Yo no sé quién tiene razón, no me quiero meter en eso, obviamente siempre uno tiende a respaldar el reclamo del trabajador, porque sabe que siempre es el gran perdedor en estas cuestiones y no queremos que lo sea, para nada, pero me parece que siempre nos están corriendo un poquito el arco respecto de los acuerdos que dicen que quieren y después siempre aparece algo más. Yo no formo parte de las negociaciones, pero he hecho mucho para que esas negociaciones se hagan. Así que lo que le pediría a las dos partes, que actuemos con la mayor responsabilidad posible, porque depende del futuro de los trabajadores, depende de esa responsabilidad.